Bastián Vega pregunta ¿Cómo creen que realmente se formó un mundo? Inicialmente todo era un caos. Primero se formó el sol y por la física básica este sol produce un disco de material que orbita. Dentro de este disco de material, de estas roquitas, estas piedras, este gas, se empezaron a acumular rocas, se empezaron a pegar por efecto la gravedad, estas roquitas se llaman planetesimals y de ahí por efecto resonante la gravedad empezó a crecer más y más y así finalmente se pudo asamblar la Tierra. Pero no creas que fue un proceso inmediato, esto duró mucho tiempo, fue un proceso caótico, entre medio se formó la Luna, la Tierra primigenia también era muy adversa para la vida, volcánica con bombardeo, etc. Pero esa es la teoría más actual de formación del planeta Tierra. Diego Manríquez pregunta ¿el tiempo existe en el Universo? Bueno Diego, el tiempo y el espacio fueron creados en el Big Bang, entonces sí existe el tiempo en el Universo y en sus inicios el Universo estaba contenido de materia muy densa y caliente, después de esto se enfrió, se expandió y se crearon todas las galaxias que conocemos en nuestro Universo. Transfer 2 Fin 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 En Fin 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 Fin